¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbanse también! De hecho, antes de empezar, por favor, si todavía no están suscritos a nuestros canales, pues suscríbanse a los dos para que no se pierdan de estos retos que están bastante divertidos y otras cositas que estamos preparando. Suscribirse los hará automáticamente unas personas más sensuales en la vida, así que a los dos canales serán el doble de sensual. Pues el día de hoy vamos a jugar con este modo, pero lo que vamos a hacer es que, dependiendo de las respuestas que tú le vayas dando al juego, pues es la personalidad del sim que te va a salir. Entonces este reto va a ser algo así como el Match My Traits y dependiendo de los rasgos que toquen es como lo vamos a arreglar. O sea que si te sale un sim que sea irascible, pues tienes que hacer un sim que se vea enojón. Y si te sale que tiene pocos recursos, pues no le vas a poner joyas y cosas así para decorarlo. Vamos a comenzar este reto preguntándole a Siri y a Google un número del 1 al 3, porque en este momento tenemos tres opciones de respuesta. Y ya cuando aparezca la opción de cambiar pregunta, pues esa sería la opción 4, entonces le preguntaríamos un número del 1 al 4. ¿Todo claro? ¡Todo claro! Perfecto. Siri, dame un número del 1 al 3. Encontré 15 restaurantes. ¿Qué es el resultado que buscabas? ¡Erci, que vayas a un restaurante! Siri quiere que vayas a comer a un restaurante, por favor. Me quiere invitar a comer. A ver, Siri, dame un número aleatorio del 1 al 3. Encontré 15. ¡No! ¡Quiero restaurantes! ¿Por qué? El otro día me quería hacer una reservación de hotel. Ahora me quieres mandar a restaurantes. A ver. Número aleatorio del 1 al 3. El resultado es 2. 2, gracias. Ok, entonces la pregunta de en qué etapa de la vida estoy me tocó etapa adulta. Ok, etapa adulta. Muy bien. A ver a ti, ¿qué te sale? ¿Qué te sale? Ahorita me va a salir vejes. Créelo que sí, porque Google me trolea cada rato. Google, dame un número del 1 al 3. Por favor. Por favor. Listo. ¡Eh! Música de alienígena. Dos. ¡Dos! ¡Oh! Iguales. Vamos a estar en el 2 adultas. Somos adultas maduras. Listo. Muy bien. A mí me ha tocado ahora la pregunta, ¿qué define el éxito? Tener muchos amigos, nadar en la abundancia o ser capaz de mejorar el mundo. Muy bien, vamos a ver qué quiere decirnos Google al respecto. Digo, Google no. Siri, ¿qué quiere decirnos Siri al respecto? A ver, Siri, dame un número del 1 al 4. Mis habilidades actuales no llegan a tanto. O sea, que no sabe contar del 1 al 4. No, mejor me quedo con Google ya pensándolo bien. Mejor sí. Mi riñón está bien en su lugar. Ok, o sea, me quitaron mi tercer riñón para que no sepa contar del 1 al 4. Perfecto. Ay, me inventé. A ver. Dame un número aleatorio del 1 al 4. Yo sé que... 1. 1. Ok, perfecto. Siri dice que lo que define el éxito es tener muchos amigos. Muy bien. Mi pregunta es... En toda visita al supermercado se impone comprar productos frescos, comidas preparadas o un ramo de flores. O... Ok. Google, dame un número del 1 al 4. 4. 4. Nueva pregunta. No quiere esta. No le gustó. Lo mejor de jugar a los bolos con amigos es hacer pleno, llevar camisas de bolos o picar patatillas en las pistas. O número del 1 al 4. Te va a salir 4 en todas. Te va a salir 4 en todas. Vamos, se sabe a Google. 3. 3. Picar patatillas en las pistas. Ok, muy bien. Sabe a Google. ¿Qué tienen que ver las patatas? No tengo idea. Ok. No sé qué es más raro si nuestros asistentes a las preguntas del juego. Mi pregunta dice... Un compañero de trabajo ha metido la pata y el jefe está que trina. ¿Qué hago? Uno, le echo la culpa. Dos, intento protegerlo. O tres, me largo. Paso de tanto estrés. Vamos a ver qué elige. Siri, ¿un número del 1 al 4? Lo siento. Lo voy a cambiar con Google mejor. Dieron mi riñón de vuelta, por favor. Siri, dame un número aleatorio del 1 al 4. El resultado es 3. 3. Me largo. Paso de tanto estrés. Ese es el mensaje de Siri. Sí, esa es una respuesta digna de Siri, de verdad. Mi pregunta dice... Por las noches me gusta mirar las estrellas con telescopios, ver la televisión o urdir mi próxima maniobra. Google, dame un número. Del 1 al 4. 4. Nueva pregunta, no le gustó otra vez. ¿Cuál sería mi rol en un golpe criminal? Ay, sí. El cerebro, la fuerza bruta o el soplón. Vamos a ver. Número del 1 al 4, por favorcito, linda Google. 4. Ok. Ok, aquí hay un límite. Un límite para el número 4. Yo creo que... Esa es la vencida. Ya después ya. Siguiente pregunta. Luces, cámara, acción, romance o comedia. Número del 1 al 4. Google. Enseguida. Ok. Chaca, chaca, chaca. No digas... 4. No, ya, dile que del... Bueno, cambia si quieres y ya del 1 al 3. La última vez que cambio por ti, Google. A la hora de hacer un examen, nunca hago trampas. Elijo las respuestas al azar o hago trampas con las guías online. Del 1 al 3. Del 1 al 3. 1. 1. Nunca hago trampas. Uy, uy, nunca hace trampas. Me toca. ¿Y qué crees que me salió la misma pregunta? Vamos a ver, Siri, qué tal, cómo responde. A ver. Siri, dame número del 1 al 4. Encontré 15 restaurantes. Sí, sí, sí. ¡Es sí! ¡Por el amor de Dios, veo uno de esos 15 restaurantes! Número aleatorio del 1 al 4. Creo que no te entiendo. Voy a aventarlo al piso. Dame un número aleatorio del 1 al 4. El resultado es 2. 2. ¡Eh! ¡Por fin! Su respuesta es que elige respuestas al azar. Lo mejor de tener una opinión es que te paguen por ello, convencer a otros de que la compartan o decírsela a todo el mundo. Google un número del 1 al 4, pero no elijas 4. No es cierto. Ay, ay, ay. Listo. 2. 2. Convencer a otros de que la compartan. La opinión. Genial. Me encanta. Ok. Ok. Muy bien, mi pregunta dice, mi mejor forma de relajarme es recibir un buen masaje. 2. Ver la tele y comer comida basura. O 3. Leer un libro. Vamos a ver qué opina Siri. Siri, dame un número al azar del 1 al 4. No encontré lugares con estas características. Se están perdiendo la paciencia con Siri. De plano, no da una. No, no da una. Quiero mi riñón de vuelta. Siri está más rebelde que otras veces, eh. Siri, dame un número del 1 al 4. Encontré 15 restaurantes. A ver, habla como ella. Eso ya no es gracioso, es triste. Siri, dame un número del 1 al 4. Encontré 15 restaurantes. Tengo un resultado. ¡Ya basta, Freezer! Dame un número aleatorio del 1 al 4. La respuesta es 3. Ok, creo que con esa frase me entiendo. Yo creo que la voy a utilizar todo el tiempo porque si no, no entiende nada. Sí, exactamente. Entonces me salió 3. Dice que su mejor forma de relajarse es leer un libro. Ok, leer un libro, perfecto. Muy bien. Listo. Alguien no tiene razón en internet. ¿Qué hago? 1. Me pongo en plan troll. 2. Escribo una entrada de blog al respecto. O 3. Debato educadamente con esa persona. Google, dame un número bien sexy del 1 al 4. Estas imágenes deberían... Ok, no, no entendí así. Estas imágenes sexys. No, me mandó... Me mandó de departamento. Siri, dame un número del 1 al... No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No se enojo. 2. 2. Perfecto. Alguien no tiene razón en internet. ¿Qué hago? Escribo una entrada de blog al respecto. Así que muy bien. Me encanta. Ok, a ver. Yo le voy a decir Google a ver qué hace. Seguro me va a decir... No estoy entiendo. Toma 15 restaurantes. Dile, dile, dile. Dile. Quiero ver al mundo arder. Google, dame un número del 1 al 4. ¿Cuál de estas quieres? Google Maps o Chrome. Quiero que seas más como Google. Y me manda al Google Maps. Ok, la pregunta que me tocó fue... ¿La meditación es algo excelente para relajarse? ¿Algo que se hace mejor en el sauna? ¿O algo para lo que tengo demasiada cafeína en vena? Muy bien. Siri, dame un número aleatorio del 1 al 4. La respuesta es 3. 3. ¿Ves? Con esa frase sí entiende. Le tengo que decir... Sí. Dame un número aleatorio para que me entienda. Porque si no, no me entiende. Ok, algo para lo que tengo demasiada cafeína en vena. Un colega necesita que alguien cuide de su bendición. 1. Yo soy la persona perfecta para ello. 2. Debería contratar a alguien de canguro. O 3. Nunca me pediría ayuda con eso. Google Sexy. Dame un número del 1 al 4. 1. 1. Perfecto. Yo soy la persona perfecta para ello. Hasta canguro es aquí, Google. Oh, mire. Tiene múltiples funciones. En mi tiempo libre me gusta... ...acurrucarme con un libro, jugar a videojuegos o ir al gimnasio. Vamos a ver qué le gusta a Siri. Siri, dame un número aleatorio del 1 al 4. El resultado es 4. 4. Nueva pregunta. Dice que no quiere responder qué hace en su tiempo libre. Es privado. Siri, dame un número del 1 al 4. Aleatorio. Encontré 15 restaurantes. Yo no lo dije bien, cómo lo entiende. Yo me pregunto cuáles eran los 15 restaurantes que Siri ve. No los puedo decir porque no me están promocionando. Ah, sí, ahora sí. Siri, dame un número aleatorio del 1 al 4. El resultado es 1. 1. Acción. ¡Acción! Muy bien, te toca. Se celebra la fiesta de despedida de un conocido. ¿Qué hago? ¿Le preparo una tarta, le compro un regalo o le envío un mensaje de texto? Eh, Google, dame un número del 1 al 4, por favor, linda. Esta respuesta es de YouTube. ¡Ah! No. ¿De YouTube? No, de YouTube no. Dame un número del 1 al 4. 3. 3, perfecto. Le envío un mensaje de texto. Que considerada es para la fiesta de cumpleaños, así que te toca. Dice, antes de acostarme, suelo valorar a perros en internet, ver videos de gatos o poner en marcha el robot aspirador. Ah, yo sería la 2. Yo también. Siri, dame un número aleatorio del 1 al 4. 2. 2. Ver videos de gatos, mira, yo también. Aquí te toca. ¡Muy bien! Si pasara a la posteridad por algo, ¿por qué sería? 1. El arte que he creado. 2. Mis contribuciones a la ciencia. O 3. Todo lo que colecciono. Google. Por su musiquita. Número del 1 al 3. Por su música, por supuesto. 3. 3. Si pasara a la posteridad, sería por todo lo que colecciona. Me pregunto qué coleccionará. ¡Uh! ¡Uh! Datos de usuarios. Datos de usuarios. De hecho. ¿En qué clase de casa quiero vivir? A ver, ¿en qué clase de casa quiero vivir, Siri? ¿Una casa grande y lujosa? Me da lo mismo, siempre estoy trabajando. ¿O en una apta para una familia? Vamos a ver. Siri, dame un número aleatorio del 1 al 4. El resultado es 2. 2. Me da lo mismo, siempre estoy trabajando. Pobre Siri. Erzi le explota, ahora ya entendemos todo. Una noche, mientras contemplo las estrellas, veo algo en el cielo. ¿Qué es? 1. ¡Hala! Una estrella fugaz. 2. Un ovni. O 3. No es ninguna luna. Número del 1 al 3. Por favor. 1. ¡Uno! ¡Hala! Una estrella fugaz. ¡Qué bonito! Me encanta. Te toca. Ok, dice. Me encanta ir al parque. ¿Ah? Respirar aire fresco. Hacer footing. O acariciar a todos los perros. Muy bien, a ver. Siri, dame un número aleatorio del 1 al 4. La respuesta es 3. 3. Acariciar a todos los perros. Pero si no tienes manos, Siri. Pero bueno, está bien. Te toca. Ay, ay, ay. A ver. ¿Alguien se ha comido la última porción de mi pizza? Uno, lo golpeo. Dos, lo aviento de un barranco. O tres, lo ahogo en la piscina. ¿En serio? No, no es cierto. Uno, puedo resolver este misterio. Dos, trataría a todos como sospechosos. O tres, estoy mejor sin ella. Dame el número del 1 al 4. 14. 14 ahorita, sí, seguramente. Uno. ¡Uno! Puedo resolver este misterio de quién se ha comido la última pizza, ¿eh? Oh, tiene habilidades especiales. Muchas. Para resolver cosas. Muy bien. Mi pregunta dice, lo mejor de tener una mascota es enseñarle trucos, escuchar el ronroneo de mi gato o darle un hogar de por vida. Ah. Siri, dame un número aleatorio del 1 al 4. El resultado es dos. Dos. Oye, ella no cambió de pregunta, ¿verdad? No, no ha cambiado de pregunta. Ella... No, sí, sí, sí cambió. Sí cambió en una. Oh. Cambió en una. Ok, me ha tocado dos, que es escuchar el ronroneo de mi gato. Oh. Le gustan los gatos, así. Qué bien, Siri. ¿Y qué crees? Que ya he terminado con mi sim, pero no te voy a decir qué rasgos... No te voy a decir qué rasgos me tocaron hasta que termines tú también. Vale. Mi interés por la política. Número 1. Se ciñe a las series dramáticas medievales. 2. Es decirles la verdad a los poderosos. O 3. Es inexistente. Google, dame un número del 1 al 4. De acuerdo. 3. 3. Es inexistente. No le interesa la política a mi querida Google. Y listo. Oye, me encanta que hayan dado respuestas tan acordes a sus personalidades, ¿eh? Sí. La verdad que sí. Ya me salió... O sea, tú empiezas con tus rasgos y luego yo te digo los míos. Bueno, pues resulta que a mí me ha tocado una sim que... Bueno, físicamente no te diré cómo es, para que quede sorpresa para el final. Ok. Pero hay que apegarnos también un poquito a los rasgos físicos que nos hayan tocado. Por decir, el color de piel, forma de cuerpo y esas cosas. Ajá. De su personalidad me tocó que es una autora de bestsellers. Así que le encanta escribir libros y convertirse... Y quiere convertirse en una autora famosa. Imagínate. Ese es el sueño oculto de Siri. Sí. Algo curioso es que me salió que es fan de los perros, fan de los gatos y extrovertida. Y de historia. De historia está bien chistoso porque salió que es una... De profesión es una deportista. Ok. Siri quiere ser una deportista. Su habilidad es la pillería. Que eso sí te lo creo totalmente porque es algo traviesilla. A esta Siri le gusta trolearnos. También tiene la habilidad veterinaria. Yo creo que es porque le puedes hacer preguntas a Siri de... Cuando tu perro y tu gato se enferman, le puedes preguntar a ver qué hacer y ella te dice qué hacer. Ok. No, no es cierto. Vayan con un veterinario certificado. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi gata que está vomitando? Ok, ya. Y los fondos iniciales puso estándar. Según ella. Dice. Según que no tiene mucho dinero, dice. Según estándar. Ok, perfecto. A ver, ¿a ti qué te tocó? A mí me tocó de aspiración una gran familia feliz. Soy detective de profesión. Óyeme que desde el misterio de la pizza, Google dijo yo voy a ser detective. Tengo habilidad escritura, habilidad de lógica y tengo fondos iniciales estándar. Así que vivo modestamente hasta que llegue más lejos en la vida. De rasgos me ha salido que soy familiar, no sé por qué, glot... Ah, sí, porque ya va a cuidar a los niños. Soy familiar, glotona y buena. Bueno, Google, sensual, sexy, es familiar, glotona y buena. Le tendría que haber salido glotona a Siri, ¿eh? Con eso de que me está pidiendo restaurante. De hecho, por los restaurantes. Y voy a quitarle esto para ver su hermoso físico. A ver aquí. Ok, pues creo que ha salido normalita. Ajá. Sí, totalmente normalita. Ok. A mí me gusta. Salió guapetona. Muy bien. Ok, pues ahora el reto mía va a ser que tenemos que crearle una vestimenta que vaya acorde a su personalidad, a sus rasgos y a su historia. Entonces, yo no sé cómo voy a hacer para crear una sim que sea deportista, escritora, villa, veterinaria y con puntos estándar. Esto lo vamos a hacer en cámara rápida para que no quede tan super larguísimo, hiper tardado el video. Y comentamos los resultados. ¿Cómo ves? ¡Yay! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, vamos a tomar los micrófonos de RC para mostrarles aquí a mi sim. Este fue mi resultado final que como se pudieron dar cuenta, intenté más o menos emparejar los rasgos y las habilidades con la vestimenta de esta sim que es bien trabajadora, mamá, empoderada, diva, potra para siempre, genial. ¿Otra para siempre? Es que así se dice, ¿no? Es que así se dice, ¿no? Un día había una imagen. Bueno, ¿quién sabe qué significa eso? No, la verdad lo dije sin saber. Como se pueden dar cuentas, aspiraciones que quiere tener una gran familia feliz. Así que yo creo que se ve bastante familiar, así que yo creo que se ve bastante familiar, pero también es bien trabajadora. Su profesión es la de detective, así que tiene muchas habilidades. Le puse un look así bastante como formal, se ve muy inteligente, pero al mismo tiempo familiar. En esa bolsa lleva todo lo necesario para sus bendiciones. Es chiquita, pero no importa, ahí cabe. Cabe perfectamente y pues no sé qué es lo que opinen. Realmente no sé bien qué decir, solamente sé que es muy bonita. Bueno, a mí me gustó como se vea y no sé. ¿Tú qué opinas? Es una detective de infieles y por eso el rasgo familiar, porque le gusta ayudar a que las mujeres no sean engañadas y a los hombres tampoco sean engañadas por sus novias. Ándale. Y se dedica a descubrir infieles. Para revisar el celular. No, ella ofrece mil simoleones, claro. Así que si tienen sospechas de que sus sims estén siendo infieles, manden a su detective favorita. Google sensual, sexy. Ok, me gusta bastante. Y les va a cuidar a las bendiciones también, porque ya saben que pues le gusta también eso de la viñería. Niñera y detective. No, está muy bien, te quedó muy bonita. Me gustan todos sus rasgos que le pusiste, el pelo está muy lindo. Le comentaba a Mía que parece ser que ahora estás obsesionada con el cabello Maxi Smatch, ¿verdad? Obsesionadísima, demasiado. Está muy linda. Muchísimo. Muy bien, pues me ha gustado muchísimo. Yo creo que sí te doy un 10. Lo has hecho muy bien. Y ahora sí. Pasó el examen. Sí. Siri pasó el examen. Ah, no es cierto, eso también. Google. Ah, no, Google. Sí. Perdón. Muy bien, pues esta es la sim que he terminado haciendo yo, como ya habrán visto. Creo que se ve en su vestimenta, bueno, traté de reflejar en su vestimenta su amor por los animales, porque le puse una blusa del paquete este de perros y gatos. Y también le puse el collar, bueno, el collar y la blusa son de esa expansión. Y le puse un atuendo que creo yo que una persona extrovertida utilizaría, porque es como tipo una ombliguera y está así como que un poco informal para ir a... Ah, ahora que lo veo, ¿sabes qué me faltó ponerle? Le iba a poner unos lentes. Le iba a poner unos lentes porque dije por lo de escritora, pero creo que me faltó eso. Pero no importa, ella usa pupilentes porque es moderna. Lentes de contacto. De hecho, sí. De contacto, no se ve. De hecho, yo creo que sí son pupilentes porque me tocaron unos ojos morados y pues nadie en la realidad tiene ojos morados, ¿verdad? O sea, y no sé, y le puse un peinado ahí recogido para que no le estorben las greñas cuando está escribiendo. Y ya. ¡Eh, bravo! Una historia muy profunda desde el fondo del corazón de Ercy. A mí me encantó demasiado porque sí te apegaste mucho a más que nada a lo de las mascotas, que le gustan los perritos, los gatitos, etc. Creo que, y ves que al final dijo que le gustaba ver los videos de gatos en la noche, acariciar a todos los perros, entonces yo creo que sí le diste en el blanco. Esa sim es totalmente mascotil, entonces está totalmente bonita. Me gustó también el estilo del cabello recogido porque si va a pasar mucho tiempo con mascotas, normalmente le van a jalar el cabello y todo eso, así que mejor recogido. Y no sé, su look me gusta bastante, el ombliguero, el pantalón, todo muy relax, muy mascotil. No existe esa palabra, creo, pero... No. Una palabra inventada, ya saben que yo me la paso inventando palabras, pero a mí me encanta, en verdad me encanta. La caridad también se ve bastante natural, incluso creo que nuestras sims se parecen un poquitito. Está muy linda. Sí, parecen como hermanas, ¿no? Demenas separadas al nacer. O también separadas por unas corporaciones malignas. Pero en realidad deberían estar juntas. Ok, ya. La historia junta de Siri. Siri más cotil, así. Bautizada por... Por mi asad. Ok, muy bien. Pues esperamos que les haya gustado mucho nuestros resultados, el reto, chicos. La verdad es que fue bastante interesante para mí. No sé cómo hayas visto, Mía. Sí, a mí me encantó, está súper interesante. El modo historia está pro. Me gusta. Yo digo que hay que hacerlo en tu canal también, Mía. A ver si no nos trolean en esta ocasión. ¿Cómo ves? No, ahora creo que Google no me troleo. No sé cómo ven ustedes, pero de los retos anteriores a este, creo que este ha sido el mejor resultado que me ha sacado Google. Así que, un aplauso para Google. Y hoy fue el video en el que más rebelde ha estado Siri. Así que, quiero mi tercer riñón de vuelta, por favor. Y les mandamos una deliciosa galletita virtual. Muchos dulces virtuales, algodones de azúcar. Todo lo que engorde. Les mando muchos besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!